La lucha es cruel y es mucha Uno va rastrándose entre espinas y en su afuente dar su amor Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que no enlañó Vaciosa de amar y de llorar, tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que vi Si yo pudiera como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño, lo cerrará con mil besos Sin pensar que como esos eran otros los perversos, los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría la ilusión para llorar, mi amor Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya muy tarde y no sabré cómo quererte Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar Su propia muerte, buena como eres, salvarías mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor, uno está tan solo en su penar Pero un frío cruel que es peor que no dio, punto muerto de las almas, tumbó renda de mi amor Maldijo para siempre y me robó toda ilusión Si yo tuviera el corazón, si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría la ilusión para llorar, para llorar Si yo tuviera el corazón, me abrazaría la ilusión para llorar, 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 me abrazaría la ilusión para ll